Este es el maracumbe Este es el maracumbe De tierras abajo vengo de rezar una novena De tierras abajo vengo de rezar una novena Ahora que vengo, Santito, ven, abrázame morena Ahora que vengo, Santito, ven, abrázame morena De tierras abajo vengo como goza mi fe Estaba el maracumbe tomándose una copita Estaba el maracumbe tomándose una copita Por el amor que le tiene a una mujer bonita Por el amor que le tiene a una mujer bonita Estaba el maracumbe A la tierra calenteño, Tom Pérez ¡Gracias! 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 Gracias.